Música A inicios de 2020 en el programa Prisma queríamos llevar a cabo algún tipo de proyecto específico que fuera creativo, que fuera novedoso y que fuera mucho más interesante para las personas con las que trabajamos. A través de la Diputación de Valencia nos llega a la Mancomunitat Camp de Turia la posibilidad de crear y desarrollar este proyecto el cual teníamos planificado realizar durante todo 2020 los cuatro programas que llevaban a cabo en Prisma que son Vetera, Vila Marchan, La Puebla de Balbona y Riva Roja, que son municipios de la comarca de la Mancomunitat Camp de Turia y nos ha tocado reajustar el proyecto y realizarlo en el último semestre del año y para ellos, tanto los usuarios como para nosotros, ha sido una gran oportunidad de poder llevarlo a cabo y estamos muy contentos y agradecidos. El programa está específicamente diseñado para personas participantes en el programa Prisma de la Mancomunidad. La intervención se ha diseñado específicamente con el perfil de personas que están en este programa. Está específicamente dirigido también, el objetivo fundamental es que adquieran habilidades, estrategias para enfrentarse a situaciones cotidianas de una manera diferente sobre todo para adquirir autonomía y herramientas para la gestión de problemas como el estrés que puedan tener ansiedad, problemas que puedan tener en la vida diaria y finalmente la investigación que hemos llevado a cabo así lo demuestra. Hemos observado que a raíz del feedback de los profesionales y terapeutas este programa ha sido un extra, un algo más en su trabajo personal que hacen a diario los profesionales del programa Prisma. Hemos visto que gracias a enfrentarse a retos en la naturaleza, en un ambiente diferente, distendido, los aprendizajes se han podido potenciar más. Y finalmente, gracias a esta investigación que estamos realizando, estamos viendo que el pre y el post es significativo para los participantes, para las que es una experiencia de éxito tanto para los participantes, los usuarios, como también para los profesionales. El programa lo hemos adaptado a la situación COVID y hemos visto que finalmente es un recurso importante, interesante precisamente en estos tiempos también. Al ser al aire libre, en grupos pequeños, reducidos, pues hemos podido abordar problemáticas o temas que no se han podido trabajar en sala en settings normales, de otra manera en la naturaleza. Es una, realmente es un beneficio de esta metodología que finalmente hemos podido desarrollar en el programa Prisma. ¡Gracias! ¡Gracias!